¿Cuál es tu objeto favorito? Pues mi objeto favorito Podría ser mi cámara de fotos O mi móvil Porque es con lo que La respuesta de mi móvil me parece la hostia O sea, quiero decir, nadie la da Y todo el mundo lo tenemos Literalmente quítale el móvil Le dices, vale, te voy a quitar todos los objetos Este es el objeto favorito que has dicho Yo me quedo con el móvil ¿Vosotros os consideráis dependientes del mazo? Al cien por cien También trabajo con él las 24 horas Vale, pero cuando no trabajas No, no soy tan dependiente Cuando no trabajo no he contestado a WhatsApp Cuando no trabajo Busco entretenimiento No suelo utilizar el móvil De hecho, cuando no trabajo el móvil lo suelo dejar a un lado Pero Pero si tengo el ordenador Quiero decir, mi entretenimiento es YouTube en el ordenador ¿Sabes? ¿Tú crees que si, por ejemplo Yo cuando estuve en la selva 10 días Ahí no hay wifi Puedes coger el móvil si quieres Pero es un ladrillo No hace nada Claro Hostia, ya había días que decía Lo necesito un poco, ¿no? Lo necesito porque, tío Te notas desconectado, ¿sabes? Claro En plan Estoy fuerísima Pero yo eso no he sentido también Es un ejemplo absurdo, ¿eh? Pero cuando tienes 15 años 16 años Que ya llevas un par de añitos con el móvil Y ya empiezas a hacer como tus relaciones sociales con el móvil y tal Que te quiten el móvil y te castiguen sin móvil Es una putada Es que te desconecten del puto mundo O sea, literalmente sientes que además alrededor de tu vida están pasando las cosas De las que tú no te estás enterando Y como que sientes que el resto de gente sigue avanzando en una línea temporal Y tú te quedas parado Justo Pero yo tengo la opinión de que, por ejemplo, mucha gente con lo que tú has dicho Es que es importante desconectar y saber cuándo utilizar Y no sé qué O sea, como que hay gente que critica el no desconectar o el no querer desconectar Y es como, a ver, sí que es importante saber utilizar esta herramienta Pero la gente que dice, no, es que es básico tener la capacidad de dejar el móvil a un lado Y poder estar unas semanas sin móvil o dos días sin móvil Me da suda O sea, no quiero estar unas semanas sin móvil o dos días sin móvil Pero es que tampoco es realista Porque a día de hoy es inviable que alguien pase tanto tiempo desvinculado a un móvil Me refiero, si tú tienes un hijo Y tú pretendes tener a tu hijo hasta los 18 años sin móvil A ese niño es un amish Ese niño, ese niño es un amish Y le generas un problema No, no, y claro, le vas a generar un problema social Y le vas a generar una desconexión de la sociedad en la que vive Que va a ser un problemón Y luego, ah, tiene a su mejor amigo encerrado en el depart De repente, de la nada Lo tiene ahí encerrado Ah, ¿por qué será? Porque a lo mejor no tiene que haber dado un móvil antes de la chiquilla, ¿sabes? No, pero... No, pero le caso, es un problema social, tío O sea, lo desconectas del mundo Es que eso es un problema Sí, pero que el problema además El problema no es el teléfono El problema es la capacidad de la persona, tío O sea, si tú tienes una adicción al móvil terrible Que lo tienes que tener en la mano Usarlo todo el rato, etcétera Eso es un problema Claro Pero no hay problema por tener el teléfono y tú decir Pues ahora lo uso, ahora no, o sea A día de hoy creo que poca gente es capaz de decir Que no necesita el móvil para hacer su vida Es que el que te dice Muy poca El que te lo dice, miente O sea, está mintiendo Ah, por supuesto